Nuestro esfuerzo por ampliar derechos, por sostener los servicios públicos, por evitar que nadie se vea en mitad de esta crisis abandonado a su suerte. Y lo estamos consiguiendo. Euskadi es hoy la única comunidad de toda España que garantiza el derecho de la vivienda a sus ciudadanos en riesgo de exclusión. Y es una realidad. Lo es desde hace un par de semanas. Y es posible por nuestra iniciativa, nuestra tenacidad y nuestra constancia. Euskadi es hoy la única comunidad en toda España donde los ciudadanos que ganen menos de 18.000 euros pueden reclamar al Gobierno el dinero de sus medicinas, en el que las estrechezas económicas no implican carencias sanitarias. Hemos logrado también que no se corte la luz ni el gas a quienes no puedan pagar sus facturas. Hemos puesto en marcha planes locales de empleo. Hemos extendido el inglés en las aulas. Hemos participado activamente en el blindaje de nuestro sistema de protección social y garantizado que nadie se vea excluido por razón de raza o origen. Hemos hecho posible también que no se dedique ni un euro al fracking. Hemos impedido que el Gobierno de Urcullu hiciese drásticos recortes en los presupuestos y ampliando los recursos a la protección social. Y todo eso lo hemos garantizado financieramente con una reforma fiscal mucho más justa y progresiva que está dando ya frutos. Este es el balance con el que nos podemos presentar los socialistas ante la ciudadanía. Este es el sello socialista que hoy llevan las políticas públicas en Euskadi. Y podemos sentirnos orgullosos porque estamos cumpliendo aquella promesa con la que nos presentamos a las elecciones hace cuatro años. Centrar nuestra acción política en los verdaderos problemas de la gente. Estamos cumpliendo nuestro programa. Y con ello estamos supliendo el incumplimiento permanente que el señor Urcullu hace del suyo. Euskadi. 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 Y que ahora tenga necesidad de vender el Ejecutivo de Urcullu pasará a la historia como el que menos ideas tenía que proponer a esta Cámara. Y en esta línea es como tenemos que seguir en los meses que nos quedan por delante. Centrando nuestra acción política en todo aquello que sea de interés para los ciudadanos. El PNV ha empezado ya a preparar su agenda electoral. Y por eso le vemos acoger con especial ímpetu el debate sobre el autogobierno. Algo así como el almendro que siempre vuelve por Navidad. Los socialistas ya lo hemos dicho. Vamos a participar en el debate. Vamos a defender nuestras propuestas. Hemos registrado ya un amplio documento que busca trasladar al Estatuto el giro social que ya hemos imprimido a las políticas del Gobierno vasco. Pero decimos una cosa bien clara. Si el señor Urcullu quiere abordar este debate, que haga los deberes y traiga su propia propuesta articulada a este Parlamento. Que no use el trabajo parlamentario, que tiene otras urgencias, para alimentar un debate soberanista únicamente con fines electorales. Porque fue Urcullu el que fijó este asunto como una prioridad de esta legislatura. Fue Urcullu quien lo incluyó en su programa de Gobierno. Y fue Urcullu quien planteó en su discurso de investidura la elaboración de un nuevo estatus político para Euskadi. Como uno de los tres grandes compromisos suyos para esta legislatura. Y fue Urcullu también quien en su campaña electoral y en repetidas ocasiones a lo largo de la presente legislatura anunció una consulta para el año 2015. Y el año 2015 ha pasado ya. Esta no era una prioridad de los socialistas. Es una prioridad del Endacari. Estos deberes no se los vamos a hacer los socialistas. Es él quien tiene que explicar hacia dónde nos quiere llevar. Es él quien tiene que decir si su propuesta para 2016 es desandar todo el camino del autogobierno vasco en estos 36 años. Es a él y no al resto a quien le toca aclarar sus ideas. Y de paso que nos las aclare al resto de la sociedad. Porque no es poco lo que está en juego. Urcullu da legealdiazieran estatus berri baterako akordioa bere proiektuaren iru ardatz nagusien artean kokatu zuena. Urcullu da 2000 amabost amaitutako urte honetan Euskadin kontsulta bat antolatuko zuela iragarri zuena. Hau es da euskal socialista entzat leenta sunbat. Urcullu da bere goberno arenaba isik. Berai eidagokie orain proposamen bat parlamentura eramatea. Es desala parlamentura bota bere aden egin kizun bakarra. Socialistok es diskiogu BTB arrauek egingo. Nuestra posición además es sobradamente conocida. Utilizar nuestras competencias, las que hay o las que puedan venir en el futuro, para que puedan ser útiles a los ciudadanos. El resto del ruido nos sobra y participaremos en este debate si sirve para algo. Si se fija un objetivo, si resulta constructivo, y nos plantaremos si solo busca rellenar el programa electoral del PNV. Y, mientras tanto, nosotros seguiremos a lo nuestro. Por eso os pido que aprovechemos estos días de enero, antes de que empiece el periodo de sesiones, para seguir trabajando en las leyes que están en trámite y, sobre todo, en iniciativas que sigan conectando con las necesidades y las demandas de los vascos. Tenemos que seguir con los ojos abiertos y los oídos pegados a la calle, como hemos venido haciendo hasta ahora, para que estos meses que quedan no se conviertan en tiempo perdido de un Gobierno perdido. Os pido que ordenemos las tareas pensando en la gente, que nuestras prioridades sean las prioridades de los ciudadanos y ciudadanas. No es poco el trabajo que nos queda, pero es mucho si lo trabajamos bien. Así que, gracias y a trabajar.